¿Qué opina, qué valoración hace de los acuerdos de comunidad que hemos firmado a lo largo de esta legislatura? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, presidenta. En efecto, en esta legislatura hemos suscrito acuerdos de mucha importancia para la comunidad y la valoración no puede ser más que positiva. De legislaturas anteriores, arrastramos también lo que, en efecto, es un acuerdo de comunidad, es nuestro afecto, nuestra simpatía y nuestro apoyo al pueblo saharaui. Yo he tenido la oportunidad de expresárselo en su día al presidente Abdelaziz, que desgraciadamente falleció como consecuencia de un cáncer, y quiero, como también a propósito de su pregunta, agradecer al actual presidente a mí la referencia que ha hecho a una comunidad que, indudablemente, está ayudando. Como su señoría conoce, lo estamos haciendo a través de una línea de apoyo a los colectivos más desfavorecidos a través de Cruz Roja y también una línea de apoyo a esas asociaciones que representan lo mejor de esta comunidad y lo más intenso en su amor y ayuda al pueblo saharaui, que son las familias que acogen a los niños a lo largo del año. De manera que este también es un buen motivo de acuerdo, de profundizar en acuerdos, de que todo momento es bueno para acuerdos y también para desarrollarlos. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Iván Caz Fernández. Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, usted sabe que Castilla y León ha pasado tiempos muy difíciles durante esta crisis y que, a pesar de esa tan ansiada recuperación económica, aún hay muchísimas familias que lo están pasando francamente mal. Y por eso, el Grupo Socialista considera que no podemos dejar de ofrecer respuestas y propuestas para solucionar los problemas que tienen los castellanos y los leoneses y para solventar muchas de las dificultades que aún atraviesan. Desde la más absoluta responsabilidad, yo creo que en la firma de estos acuerdos todos los grupos políticos nos hemos puesto mucho de nuestra parte para lograr acuerdos de comunidad que mejoren la vida de los ciudadanos. Desde luego, además de estos acuerdos, el Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado en esta Cámara durante toda la legislatura. Son más de 1.700 iniciativas de propuestas que ha presentado este grupo, la mitad de las que se han presentado en esta Cámara durante la legislatura. Y hemos avanzado en algunos acuerdos de comunidad, como usted bien decía, en relación con el pueblo saharaui, pero en otros que venían de la pasada legislatura, como en materia de financiación autonómica, para fijar los criterios que nos permitan tener la financiación adecuada para la prestación suficiente de los servicios públicos, teniendo en cuenta nuestra dispersión, nuestro envejecimiento, nuestra despoblación. Hemos conseguido un acuerdo en materia de reindustrialización y las propuestas del Grupo Socialista han sido también incorporadas para tener un incremento de inversión en I+, D+, I para alcanzar los 350 millones de euros, para que acabáramos con el fracking en Castilla y León, para que nos dotáramos de nuevos instrumentos de financiación y para que consiguiéramos programas de fomento territorial que acabaran o paliaran los desequilibrios en materia de renta o de empleo que hay en nuestra tierra. Y el primero ya ha sido aprobado en Miranda de Ebro, lo cual es una magnífica noticia. También para defender en la negociación del nuevo marco presupuestario europeo la posición de comunidad para los nuevos fondos de cohesión y para la nueva política agraria común con el fin de que Castilla y León no pierda un solo euro de lo que recibe, las dos políticas más importantes que recibe y que nutren el presupuesto de la Junta. Creo que hemos dado, en este sentido, una buena lección. Pero es verdad que creo que no podemos esperar, que solo con la firma de los acuerdos no vale, porque Castilla y León, y hoy tenemos un nuevo dato absolutamente demoledor, está haciéndose, como le digo muchas veces, cada vez más pequeñita. Estos son los datos de los castellanos y leoneses en el extranjero. Hoy los castellanos y leoneses que viven en el extranjero son ya la quinta provincia de Castilla y León, empatados con Zamora y subiendo, lamentablemente, subiendo. Cada vez son más los castellanos y los leoneses que están fuera porque aquí no tienen oportunidades. Así que estos 174.000 castellanos y leoneses que están fuera también necesitan una respuesta a ver si conseguimos que puedan volver a trabajar, a vivir aquí, a crear un proyecto de vida. Y me preocupa, sinceramente, me preocupa que usted no esté siendo capaz de emplear con la suficiente fuerza la unidad que le da la firma de estos acuerdos para defender los intereses de los castellanos y los leoneses. Le hemos dado esta unidad a todos los grupos políticos. Ahora está en su mano que estos acuerdos, que esta responsabilidad de todos, se convierta en hechos para que Castilla y León crezca. Porque, señor Herrera, de verdad, Castilla y León no puede esperar más. Me preocupa que usted no sea capaz de blindar estos acuerdos y convertirles en realidades que mejoren la vida de los castellanos y los leoneses. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, yo estoy permanentemente dispuesto, incluso a través del seguimiento de los acuerdos, a reflexionar acerca de qué más cosas se pueden y se deben hacer para el desarrollo de los acuerdos que aquí se firman. Lo que ocurre es que la contrapartida que yo le pido especialmente a su señoría es que también tome una buena nota de lo que su señoría está haciendo para que algunos de esos acuerdos se desarrollen incumplidamente. En efecto, esta legislatura está siendo muy intensa en acuerdos. De naturaleza política y también otros. Hablamos de intensos acuerdos de carácter social en el marco del diálogo social. Hablaba su señoría de la protección a los más desfavorecidos. Usted sabe que en la comunidad estamos trabajando sobre la base de una red en la que estamos actuando con el tercer sector y que se va a convertir en la forma habitual de actuar. Hemos firmado en esta misma legislatura un pacto en relación a las titulaciones de las propias universidades. Hemos hecho muchas cosas fuera del ámbito político. En el ámbito político la legislatura comenzó con un acuerdo que garantizaba la investidura, la gobernabilidad y que ha tenido su trasunto gracias a la responsabilidad del Grupo Ciudadanos en la aprobación y creo que es una buena noticia para la comunidad sin mayoría absoluta de tres presupuestos en los tres años anteriores. Continúa la legislatura con la firma de un ambicioso acuerdo donde su señoría ha recordado que, en efecto, hablábamos de reindustrialización, hablábamos de financiación autonómica, pero hablábamos también de reforma del Estatuto de Autonomía y hablábamos también de avanzar en el modelo de ordenación que precisamente con el grupo de su señoría veníamos desarrollando a través de, por ejemplo, tres normas ya aprobadas en este Parlamento en los cuatro años anteriores. Ahí tendrá usted que examinar qué es lo que efectivamente ha hecho, antes de reprocharle a la Junta de si somos o no capaces de avanzar en esa dirección. Pero mire, yo voy a ser con usted absolutamente sincero, mano tendida a usted y a todos los grupos. Siempre es tiempo y siempre es bueno llegar a acuerdos y siempre es bueno desarrollar los acuerdos a los que hemos llegado. Ahí está la ordenación, ahí está también, cumpliendo, por cierto, lo que ustedes nos encomendaron, nuestras propuestas para la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Ahí está el último pleno, donde llegamos a acuerdos en relación a la política de cohesión europea, o ahí está también el paso dado fuera de este plenario, pero por todos los grupos políticos y la propia Junta, consejera de Agricultura, para firmar con las OPAS y las cooperativas una posición de defensa común de nuestros intereses. Pero, señor Tudanca, hay que cumplir lo firmado. Y lo que no puede ser, hemos tenido un ejemplo, y creo que es importante, porque como yo he tenido la oportunidad de decirlo, es una alarma de los alumnos y las familias, que si en esta Cámara llegamos con ustedes, y así lo hicieron, a una posición que, por lógica, por sentido común, demanda la necesidad de una prueba única de acceso a la universidad, automáticamente no se desmientan a ustedes mismos, y menos consienta usted que quien le desmienta en nombre del Partido Socialista Obrero Español sea precisamente una diputada por Palencia. De manera que, señor Tudanca, de acuerdo, adelante, vamos a seguir acordando, pero sobre todo vamos a desarrollar, creo que son importantes, la ordenación lo es, y sin duda alguna la reforma del Estatuto también lo es. Muchas gracias.